En su paso por la UNCE, el Dr. Santiago Acuña, profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, dictó un curso-taller sobre aprendizaje colaborativo. El investigador invitado se graduó como licenciado en Psicología en la Universidad Nacional de Tucumán y actualmente comparte sus conocimientos y experiencias junto a docentes universitarios. En mis líneas de investigación trabajo cuestiones vinculadas con las tecnologías digitales aplicadas a distintos ámbitos y uno de ellos, se puede decir el ámbito central, tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza. En ese sentido, actualmente estoy desarrollando una línea de investigación que tiene que ver con la utilización de tecnologías digitales para propiciar el aprendizaje colaborativo. Y en ese sentido, mis trabajos van dirigidos a indagar sobre la manera en que se utilizan estas tecnologías y sobre todo también por analizar, por examinar los efectos que tienen en el aprendizaje. Si bien hay un acceso y una utilización predominante en los estudiantes, en los jóvenes, en los niños de tecnologías digitales para fines específicos vinculados con actividades mucho más sofisticadas, como el aprender, por ejemplo, aparecen una serie de limitaciones. En ese sentido, la idea es tratar de volcar todos estos resultados y lo que hemos ido aprendiendo en nuestras investigaciones para apoyar también a los profesores en contextos universitarios.